¿Qué es el desmalezado y limpieza en todos los sectores de la ciudad? Si bien no es de la municipalidad, se está limpiando y se hace el desmalezado normal. También estamos fuertemente en lo que es el canal de la avenida Italia, también en lo que es la limpieza del canal, la limpieza de todos esos espacios.